¿Qué es la comisión de los terrenos fiscales? Bueno, fueron vecinos, los vecinos están en total desacuerdo porque en realidad lo que dice Maricel Sebuli es que se hizo una evaluación. La evaluación, nosotros creemos que fue puertas adentro porque nunca se llamó a la comisión para decir, mira, tenemos pensado hacer esto para invertir la plata en esto. Tampoco sabemos a dónde va a ir a parar la plata en caso de que se vendiera. Entonces los vecinos están molestos y desconformes con esta decisión. Así que hicimos una nota donde se presentó hoy con la firma de algunos vecinos y estamos haciendo una campaña de firmas en el barrio para cuantas más firmas sean mejor. Sí, sabemos que el 19 es la segunda vuelta, así que bueno, vamos a ver en el transcurso de la semana cómo se sigue. ¿Cuál es el pedido concreto que tienen como vecinos? En realidad no quieren que se venda ningún terreno porque pertenece al barrio. Entonces, si bien son fiscales y el municipio puede decidir, me parece que hubiese sido bueno que nos llamaran, que nos dijeran, que nos informaran. ¿Y qué se va a hacer con el dinero? Porque si es para invertirlo en el mismo barrio, está bueno, pero no sabemos nada. ¿Pudieron ver bien cuál es el terreno? Sí, sí, es un terreno de 10 por 40 que está bien frente a la avenida Perón, que es la exruta 3, es decir, la continuación. Así que bueno, ese es el terreno que supuestamente quieren vender y en su momento eso estaba destinado a una salita de primeros auxilios. Sí, el crecimiento es muy grande del jardín. Ellos dicen, sí, bueno, el servicio es educación, salud, pero si no se hace un censo para poder tomar todo lo que es barrio jardín hoy, que es enorme, nunca vamos a tener nada. Sí, aparte importante también lo que decís que en un origen estaba destinado justamente para un centro de salud para el barrio. En este momento ustedes no cuentan con ese espacio. No, no, nosotros dependemos de todo el San Martín, lo que es salud, la subcomisaría y las escuelas y el jardín. No tenemos nada, por eso la idea era empezar a ser nosotros, a tener nuestro propio centro de salud. También es una forma de descomprimir al barrio San Martín, porque todo va para el San Martín. ¡Gracias!